y buenos días mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno bien después ya ustedes saben llevo yo hace tiempo que no hago un videíto de ego en belanga y yo pues realmente pensaba que ya he convenado está hecho un rapero un reggaetonero un trapero tú sabes lo estamos viendo aquí con snoop dog lo hemos visto con fat yo con este con daddy yankee con con el alfa con tito el bambino con quién no lo hemos visto tú sabes yo pues cuando yo vi tantos vídeos y tantas fotos con tantos diferentes raperos que yo dije ah pues coño pues verán pues dejó el boxeo se va a meter a reggaetonero y ahora le va a estar metiendo a eso pero no no mi gente no les tengo buenas noticias este aparentemente está aquí este nuestro tío bomb tú sabes este era un papel que está diciendo y reportando que el garberanga va a estar en la pelea en el undercard de tyson fury y walder 3 en octubre 9 y que también va a estar en el evento que de lomachenko en diciembre 11 y después ellos piensan hacer una pelea en puerto rico que eso lo es lo planeado ya que pueda como dice aquí va a verán belanga pues tiene una popular popularidad muy grande en puerto rico y los planes son que para junio del año que viene pues haga otra pelea y ya ustedes saben en el madison square garland alrededor de el puerto rican de por el show es todo esto es lo que se está esperando para el golpe langa mi gente es lamentablemente para lo que estaban esperando el próximo g o el éxito o la colaboración con un daddy yankee como lo están viendo aquí pues no mi gente eso no va a pasar tío bomb ha decidido que él va pues definitivamente a sacarle los chavos a alboricua y él va a ponerlo a pelear todo este año y por lo menos ya tiene el schedule completo hecho para el año que viene eso ya saben como les dije octubre 9 en el undercard de tyson fury y diante walder también va a estar en el en diciembre 11 en la pelea de me imagino yo de lo macho y también piensan ir para la isla de puerto rico a hacer otra pelea que me imagino yo sería al principio de año me imagino yo febrero marzo y para junio quieren terminar pues haciendo una pelea en madison square garden en el puerto rico por rey eso esa es la noticia que tengo para ustedes mi gente ya ustedes saben estamos aquí activado boxeo al garete síganme en todas las redes sociales por facebook instagram twitter suscríbase en el canal si me están viendo por primera vez deben el like siguen apoyando que estamos aquí siempre activado pero nada mi gente los dejo con esto ahí pueden verlo con la no el fetis en ya ustedes saben mi gente sigan al garete peace dice mamón dice que te soy el cantar